El Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a presentarte a Ahab y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo, Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor, Sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, No hay nada. Elías añadió, Vuelve a hacerlo siete veces. La séptima vez el servidor dijo, Se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo, Ve a decir a Ahab, Engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Tú cuidas de la tierra y la riegas, y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los triganes, Riegas los surcos igual a los terrones, Cuyo vizna los deja mullidos, Bendice sus brotes. Coronas el año con tus viales, Tus carriles resuman abundancia, Resuman los pasos del páramo, Y las colinas se orlan de alegría. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, Te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, Deja tu ofrenda ante el altar, Ve a reconciliarte con tu hermano, Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, Mientras vas caminando con él, No sea que el adversario te entregue al juez, Y el juez al guardia, Y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí, Hasta que hayas pagado el último centavo. ¡Gracias!